Mientras preparamos la tercera temporada, los quiero invitar a que durante este verano recordemos las historias que más nos gustaron. No se mueva porque viene un nuevo capítulo de Selección de Carmen Gloria a tu servicio. María quiere divorciarse tras décadas de haberse separado. Confiesa que sufrió y tuvo mal esposo. ¿Qué dirá él a su favor? Muy buenas tardes. Habrá la sesión Doña María y Doña Joana. Bienvenidas ambas. Buenas tardes. ¿Cuál de ustedes dos me explica el caso? Yo soy Irita Carmen Maria. La escucho. Mire, yo vengo por el tema del divorcio. ¿Estás separada de su marido? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Hace como casi 30 años más o menos. Harto tiempo. Sí. ¿Hay hijos de este matrimonio? ¿Cómo? ¿Hijos del matrimonio? Cinco. Cinco. Me imagino que todos son mayores de edad, ¿o no? Sí, ella es la mayor. ¿Y el menor qué edad tiene? 27. Ya, todos mayores. ¿Ya se ha contactado con él para pedirle el divorcio en alguna otra ocasión? No la escucho bien, señor. ¿Se ha hablado con mi papi por el divorcio? Sí, sí. Sí, señorita Carmen Gloria. Discúlme, porque con esto que me pasó, se me tapa el oído. ¿Qué fue lo que le pasó? No la escucho bien. ¿Aciente? ¿Aciente? Ahora hay que vacular. Entonces se me tapa el oído izquierdo. Ya, entonces usted quiere divorciarse de su marido. Sí, sí. ¿No hay hijos menores de edad? No. ¿Y bienes en común tienen? No, nada. ¿Tampoco? O sea, no debiera haber ningún problema acá. No, 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 no tiene nada que me... ¿Nada que pedirle? ¿Nada que...? No, nunca me ha dado nada. ¿Y qué menos? ¿Qué me va a dejarme? Aparte, todo el sufrimiento que le dio. ¿Cómo así? Porque fue violento cuando éramos chicos. Fue muy mal, maltratador con ella. O sea, no hay muy buenos recuerdos. Sí. ¿Esa fue la razón por la que terminó la relación? Eh, aparte que queríamos estar con ella nomás. Sí, ¿para qué queríamos estar con él si fuera malo? Muy malo, pues sí. Para estudiar llegaba en la noche, tres en la mañana. Y nosotros nos quedábamos dormidos en la sala. Así que ella prefirió que váse con nosotros. ¿Y cómo lograron que él saliera de la casa o él decidió irse? No, no. Mi mami, ella, prefirió que lo fuéramos con ella. Pero usted tuvo que echarlo de la casa, enfrentarlo, lo denunció. ¿Cómo lo hubiera pasado? No, lo denunciaba, pero la justicia nunca le hizo caso a mi gana. Estamos hablando que en esa época se tomaba de otra forma. En esa época le dan el favor al hombre que a la mujer. No sé si el favor, pero costaba harto más que lo que cuesta ahora. Costaba hacer entender lo que era una violencia. Sí, antes no se entendía lo que era una violencia contra la mujer. Y desde esa época, cuando él decide irse, ¿no volvieron a tener contacto ustedes con él, los hijos? Nosotros, no, porque, ¿para qué? Si ves que ya para la casa era para maltratarla. O sea, ¿hace 30 años que no ven a su padre? Sí, lo vemos, lo vemos. Pero yo no, yo de que vivo con mi mami nunca lo he visto, sí. Pero para puras peleas. Porque él me dice que la ama, quiere, pide, le perdón. Yo le digo ahora, que es tarde, le digo yo, después de todo el maltrato que le diste. Sí, porque gracias a ti mi mami está así, y yo siempre se lo he recordado a él. La última vez que hablé con él por teléfono, que después quedé llorando, pues, ¿vieron? Le dije que si por tu culpa, mi mami está así, por tu culpa, tú la engañaste con mi mejor amiga. Tuviste una hija. ¿Cómo? Tú una hija. Es muy genial. Tú una hija. ¿Con una amiga suya? Sí, con una, esa niña ya era mi mejor amiga, porque yo tenía como 10 años, y yo me gustaba en la juventud tener amigas. Y como los 13 años, yo siempre me gustaba tener amigas. Pero esa amiga era más grande que usted, me imagino. Sí, pues, tenía como 16 años. Es que a la niña también le gustaban los hombres casados. Igual era chiquitita, 16 años. Y le gustaba hartos lesados a esa niña. Pues, a mí me gustaba compartir con ellos igual, pero yo nunca pensaba que mi papi iba a llegar a ese esclavo. ¿Y eso ocurrió mientras vivía en la casa con mi mamá? Y ahí, esa vez, mi mami fueron, ¿te acordáis, mami, que fue de carabinero? A decirle a mi mami que mi papi estaba en el esclapiche con una mujer, esta es la moral. Cuando los pillan haciendo cosas. Faltas a la moral y la cual las contó. Y mi mami dijo, pero come. Y ahí yo la fui con ella para allá. Fui más a los carabineros y ahí vino a mi papi. Y de ahí yo le dije a mi mami que esto no voy a seguir. No, pues le dije yo, que cómo, te malclata, más encima ahora y después no le. Y la gaya, tuve una guaguita con ella, con él. Ahora la Nicol tiene 25 años ya. Y mi papi siempre dice que a mi mami la ama, la ama. Y yo le digo que eso no es amar. Por supuesto que no. No. Y yo le digo a mi mami, yo le digo a mi mami que se haga cuando vuelves contigo. O sea, fue ese hecho entonces el que detonó que el caballero se fuera de la casa y que ustedes pudieran quedar solas. Sí, pues. Y aparte que para seguir, que siga sufriendo, no. Porque yo me acuerdo de todo como era. ¿Y no tiene relación con ninguno de los cinco hijos que tuvo con la señora? Sí, pues en Calama, mi papi está en Calama. Allá está con mi hermana, con la más chica. Pero mi hermana ahí dice, tengo que soportarlo porque no han devotado nomás. ¿Y vive en la casa de su hermana? No, mi hermana rienda. Y mi papá rienda en otras piezas ahí. Ah, en el mismo lugar. Una cosa ahí misma. Pero ella dice que sí, para que no han devotado nomás. ¿Y no han visto, no han tentado? O sea, ahí a lo mejor este caballero está de acuerdo en divorciarse. ¿No la han preguntado directamente? No, yo no. Yo prefiero la vida de ella que esté feliz. ¿Y ponerle fin a esto? Sí. Porque yo le digo, ay, mami, le digo, yo te entiendo que cuando estábamos chicos no se podía divorciar. Porque no... No existía la ley de divorcio, ¿no? No existía, no. Y aparte que los apoyos de repente no están. Porque usted sabe que de repente no hay mucho apoyo contra las mamás, hacia las hijas. No como ella, que a mí me apoya, ¿entiendes? Y yo le decía, pero ahora no, si querés estar sola, divorciatele. Y yo siempre le digo, mami, pues si tú querés divorciarte, divorciate. Y yo te voy a apoyar hasta el último. Y ella sabe. Ella sabe porque yo siempre le he dicho, si no estoy con mi papi, no te sirve para nada. ¿Para qué lo querés? Para que te maltrate, no le... Y por culpa de él está ahí así. ¿Y usted rehizo su vida, doña María? ¿Se volvió a casar o a tener una pareja? No, no, no. Ahora yo tengo una pareja, la cual me hace, me ha hecho cambiar mucho. Y no recordar lo pasado, porque por algo la tengo y es muy buena persona, muy buena persona. La cuida mucho, si yo por eso estoy tranquila. ¿Y hace cuánto tiempo que está con esa persona? Ya que me pasó el accidente cardiovascular. ¿Hace cuánto? Fue como algo al camino para... ¿Y hace cuánto de eso? En el 2015 le dio el accidente. ¿Cuatro años? Cuatro años ya. ¿Y si se divorcia, se va a casar con este otro señor que es su pareja? Sería bueno. Sí, para... ¿A usted lo sabía? Para... No, es igual, se apoya. Porque, no sé, sería algo de lo que nunca he tenido una cosa bonita a mi lado. ¿Y en estos cuatro años han sido bueno? Sí, 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 porque para estar así como estoy yo, me trata muy bien, es muy bueno, muy bueno. No como antes, era el tropajo. Como debe de ser una vida en pareja, nadie está al servicio del otro. Yo por lo mismo... Bueno, veamos qué nos responde Don Luis, que es el papá y su marido durante tantos años. Tenemos una videollamada con él porque él está desde Calama. Vamos a conectar agradeciéndole gentilmente que haya accedido a nuestro llamado, Don Luis. Muchas gracias por voluntariamente acceder, no solamente a participar de esta audiencia, sino que también a participar del programa. Cuénteme, Don Luis, ¿qué opina de esta solicitud de divorcio que le está haciendo a Doña María? Ella me está pidiendo el divorcio y todo eso. Sí, pues. Y todo lo que ella ha dicho es parecido a lo que me ha pasado. ¿Entiendes? Lo que dijo mi hija y también todo. Cuando yo era una persona alcohólica y todo. O sea, ¿es verdad que producto del alcoholismo, dice usted, se portó tan mal? Sí, por eso, por todos esos mal tratos que le da, era parte del alcoholismo y la droga. ¿Y ahora dejó esas adicciones? Sí, yo tengo un tratamiento un año y medio en la Corporación La Esperanza, aquí en Departamental Independencia, a lo mejor lo ubica. Ahí estoy unos años y medio internado. Y de ahí ya cambió toda mi vida. Qué bueno. Yo la quise reconquistarla y nunca más pude. Ya era tarde ya, pues. Sí, ya era tarde ya para todo eso. ¿Y usted rehizo su vida también? Sin altas adicciones. Yo iba con mi hija y mis nietos nomás. Con mi hija y mis nietos nomás. ¿Su hija? Y de repente veo a mi hijo, al Pancho, a la madre, pero a lo lejos. ¿Y les ha pedido disculpas a sus hijos por esa mala experiencia que tuvieron con usted? Sí, pues. Pero yo voy a dejar tres conmigo. Ya está el Toño también acá, el otro hijo mío. También estaba acá en Calama. Porque su hija... Y ahora estoy ya con ella allá. Su hija, Joana, que estaba acá en el estudio, se emociona bastante al verla. Se emociona bastante al ver su imagen acá. Y ella dice que todavía no tienen una conversación más abierta con usted. A lo mejor le hace falta hablar con cada uno de sus hijos y pedirles perdón por lo mal que lo pasaron. Por todo lo pasado malo, hay que conversar con ellos directo hacia algo. Todas lo pasado es pasado y seguimos vivos. Y es que... Que... Encomendar, como le dijera yo, las palabras esas. Una conversa con ellos, como yo llamo con la María y todo eso. ¿Y estaría dispuesta usted de hoy año, Joana, a tener una conversación con su papá? Pero que saca, si no, eso nunca va a volver acá. Nunca se va a volver el tiempo atrás, eso es inevitable. Eso nunca va a volver para atrás. Pero si puede sanar y construir una nueva relación. Lo que ya no fue, ya no fue nomás. Pero de aquí para adelante se puede construir a lo mejor una nueva relación. Lo que está diciendo su papá, a usted le parece atendible. Él dice que... Que en gran medida esto se debió a las adicciones que él tenía. Es que nosotros le pidimos cuántas veces que cambiáramos. Para que hubiésemos salido adelante. Porque yo nunca quise... Pero es que sin tratamiento yo no le voy a hacer solo. Y gracias a Cristalería que me llamó para allá. Nunca quiso... Tu otra también. Yo le decía que cambiara. Porque a mí, a mí me dolió cuando se separaron. Y a mi mami siempre le decía. A mí me gustaría verlo que hubiesen estado juntos. Pero por su alcohol, como era de atendido contra ella. Pero tuvo tratamiento. Él lo sabe. Tu otra también es el regalo. Él lo sabe. Que yo cuántas veces no le pidía eso. Porque yo no quería que se separaran. Pero ¿para qué? Sí, de acuerdo. Pero a ver, le vamos a pedir a nuestro psicólogo, Luis Hernán, que se sume a la conversación. Tu otra también es tu papá. No dudo que usted hubiera querido que las cosas hubieran sido distintas. Todos hubiéramos querido que las cosas fueran distintas. Probablemente también estuvo en tratamiento, como dice usted, varias veces, quizás. Pero no siempre el primer tratamiento es el que funciona. Porque hay que ser riguroso, porque hay que terminarlo. No basta con ir un par de veces. Hay que hacerlo completo. Claro. Hay aquí dos opciones. Una opción es quedarse con lo que ya pasó, con lo que ya se vivió. Sí, porque no hay... Porque eso es impajaritable. No lo vamos a poder borrar de ninguna de las opciones. Quedarnos con eso y va a ser punto y final. Sí. Y otra opción es lo que él está diciendo. No respecto a la relación con su mamá. Esa es una relación entre dos que ya está muerta. Pero sí respecto a su relación como padre. Él está diciendo, yo, influido o influenciado por las adicciones que tenía, tuve un mal comportamiento, fui violento, fui mal padre, etcétera, etcétera. Él reconoce eso. Hoy no soy el mismo. Hice un tratamiento, hice un año y medio, ya no tengo estas adicciones y me gustaría recuperar la relación con mis hijos. ¿Están lícitos? Usted dice, a mí no. Yo le di alta oportunidad a mi padre. Por eso. Yo conversé con él. La opción es, no quiero, ya no, ya es tarde. O sí, puede ser, intentémoslo de nuevo. Pero quiero que... Quedar como amigo, o sea, claro, me implore con él. Claro, y quiero que tenga claro eso. O sea, aquí en ninguna opción es posible borrar lo que ya pasó. Eliminar la historia. Eso ya no se puede. Yo intenté hablar la última vez con él. ¿Te acordás, mami? ¿Cómo me insultó? Yo le dije, mami, no, de aquí mejor. ¿La insultó? No, y no, no más. ¿Y cuándo fue esa última vez? Fue cuando ya, mami, como una y otra. Igual yo hablo con él. Cuando hablo con la María, mi hermana me dice, te pongo a mi papi. Igual a mí me duele todo. Y yo le digo, ya, bueno, ponlo. Igual yo lo saludo, yo le tengo cariño, lo quiero. Pero yo le digo, ¿por qué no...? Yo lo menos que quería que se separaran. Pero es que, ¿por qué sigue por ese tema? A ver, Lui Hernán, por eso acuerda. En esa frase fue cuando yo dije, acabo de pasar a Lui Hernán. Porque es una decisión finalmente quedarse pegado en algo. O sea, ¿por qué se separaron? Es que ya se separaron. Sí, por. ¿Por qué no dejaba las adicciones? Es que ya no las había dejado. Entonces, sigue pegada con una situación. ¿Qué tal su derecho a perdonarlo? No, en eso no quiero meterme. Pero ¿por qué sigue pegada con una situación de 30 años atrás? Porque es desde qué posición y desde qué emoción nosotros nos relacionamos. Y la señora Giovanna efectivamente trató de hablar, trató de llegar. Pero desde la relación y la emoción que se maneja es desde esta rabia. Porque da rabia. Y tiene toda la razón que tenga rabia por todo lo sucedido. Y ahí es cuando efectivamente don Luis está hablando y está haciendo un mea culpa de decir, estaba enfermo. Porque hay que entender que las adicciones y que el alcoholismo, la drogadicción es una enfermedad. Y es una enfermedad que a veces no la entendemos porque decimos, pero a él le gusta hacer esto, por supuesto. Y siente placer cada vez que se está drogando, cada vez que se está alcoholizando. Y las personas que tienen este tipo de adicciones, en una parte saben y entienden que ellos le está haciendo muy mal. Pero ¿qué sucede? Que los niveles y las necesidades son tan altas de poder llegar a este placer. Por eso cada vez los niveles de drogadicción y alcohol son cada vez más grandes. Y no logramos entenderlo. Es tan simple y sencillo. Porque usted me dice, la última vez que hablaron fue hace un año y algo de poder contenciente. Y don Luis nos dice... Cuando hablamos del problema. Exacto. Pero don Luis nos está diciendo, y ojo, por favor, quiero que quede claro. Esto no es que lo estemos justificando. Y es decir, ah, borró ni cuenta nueva. Entonces, como estaba él metido en el alcohol, como estaba enfermo, vamos a borrar todo el pasado. No, no es eso. No es eso. Pero sí es que quiero que entiendan cuál es la diferencia de don Luis ahora. Que él está en un tratamiento. Sea exitoso o no, eso lo va a decir el tiempo solamente. Y también el compromiso que él tenga. Pero quiero que vea cuando las personas están en estas enfermedades. Es como decirle la situación que está la señora María. Señor María, ¿usted podría salir corriendo? ¿Levantarse y correr? No. Porque nosotros sabemos lo que le sucedió. A una persona que está con una adicción de alcohol y droga, el poder dialogar con esa persona es imposible. Imposible. No se puede. Porque su pensamiento está completamente trastocado. Pero sí lo que dice Carmen Gloria, que es, atención, date el tiempo quizás de poder conversar hoy día con él. Hoy día que además está este planteamiento que no se había logrado nunca. Y que el poder conversar este minuto con don Luis, el poder estar conversando con la señora María, el que estén dialogando y mire la diferencia. Claro, hoy día estamos nosotros aquí entre medio, pero no han habido insultos por lo que pude hablar y ver que cuando Luis no está enojado, no está violento. Al contrario, está bastante estable. Entonces aprovechemos esta oportunidad para lograr lo que queremos lograr, para poder hablar lo que hay que hablar. Y también es tan importante a las personas cuando están en estos procesos el poder empoderarlos en el rol que le corresponde. Y decirle a don Luis, papá, necesito que cumplas el rol de papá, escúchame como papá. Y usted, don Luis, que en este minuto yo sé que no está escuchando, es que también, yo sé que este es un proceso, y va a ser un proceso muy largo, muy costoso, con mucho esfuerzo. Pero también, don Luis, usted ha reconocido lo que usted hizo en su pasado. Pero lo importante es que hoy día, aprovechando que está desintoxicado, aprovechando que está en un entorno que lo está acompañando en esta adicción, cumple ese rol de papá, ese rol que sus hijos se lo están pidiendo, que su hija lo necesita. Porque Joana cuando habla acá, no está hablando de la Joana de 42 años, está hablando Joana de los 15 años cuando ese papá se fue. Y por eso vienen todos los recuerdos. Y por eso es que en ese recuerdo viene esta re-victimización que a usted le sucede. Y también le pasa a la señora María. Pero si nosotros nos quedamos en ese pasado y lo seguimos cargando, no vamos a poder construir un futuro. Y como bien Carmen Gloria le preguntó a la señora María, ¿le gustaría casarse con don Sergio? ¿Le gustaría construir una vida con su nueva pareja? Sí, por supuesto que sí, porque no estaría sabiendo lo que es su matrimonio, la cual nunca supe lo que era. Y porque además usted se lo merece. Si ese es el punto principal, señora María, el decir hoy día, a los 67 años, ¿me merezco tener una buena vida? ¿Se la merece o no? Sí. Por supuesto. Entonces por eso hay que hacer las cosas de forma correcta. Y por eso es que, don Luis, yo estoy seguro que usted también va a tomar las decisiones correctas y también va a saber cómo conciliar nuevamente esta familia para que usted tenga una mejor vida, para que la señora María tenga una mejor vida y usted sea un ejemplo para todos sus hijos. Sí, así tiene que ser, caballero, porque yo ahora me siento como un amigo para la familia de ellos. O sea, para mi familia. Yo sin rencor, nada, todo. Y fue todo el problema por parte de mí, por la adicción de la droga que era, alcoholismo. Pero don Luis... Mujer, mujeriego también. Sabemos los errores que cometo. Y es bueno que usted lo reconozca, pero hay un punto que este error, que tal como yo le dije, acuérdese, es muy bien la emoción que usted dice, pero usted no es amigo. Usted es papá. Qué importante lo que está pasando, que no sé si creo que es primera vez que lo escuchan. Cuando una persona ha cometido errores y ya hace un mea culpa y es capaz de ver esos errores y de asumir esos errores, creo que ya está dando un paso sumamente importante en sanarnos, en corregirlos y en iniciar un nuevo procedimiento, un nuevo camino. Y es muy sanador también, no solamente para... Por eso es tan importante que, tal como las adicciones enferman a todo el entorno familiar, también cuando estamos recuperándonos y estamos haciendo este tremendo paso que te dice Carmen Gloria, que usted al reconocer esto también va a empezar a sanar ese entorno familiar. Pero también hay un proceso de usted que es, ¿cómo acojo esto? Y entender, no es justificación, pero sí es el poder acoger lo que está diciendo don Luis. Acogerse y tratar comunicación con ellos, y yo que no converso con la que era mi ex señora, ya hace rato ya. Y todo el tiempo yo conversaba cosas y le explicaba, pero que ellos no entendían. Pero también es entender, don Luis, que la señora María tiene una nueva vida. No, yo me alegro, me alegro por ella. Exacto. Y por lo mismo es, qué bueno que usted quiera dialogar con ella. La señora María también yo creo que le haría bien el conversar con él. El conversar. Pero entenderse, don Luis, que la señora María en esta vida nueva que ella le haría conformar, también va a ser una mejor vida para usted. Entonces por eso es tan importante que haga lo correcto. Que haga lo correcto y que empiece desde hoy día a tomar las decisiones por el bienestar de su familia. La señora María en esta vida nueva que ella le haría conformar, también va a ser una mejor vida para usted. Entonces por eso es tan importante que haga lo correcto. Que haga lo correcto y que empiece desde hoy día a tomar las decisiones por el bienestar de su familia. Porque al hacer lo correcto, usted va a seguir ese proceso de sanamiento, va a seguir sanando a su familia. Sanando yo mismo. Y ese regalo también usted se lo merece porque fueron tantos años de adicción, fueron tantos años de cometer errores que hoy día a sus 60 y algo años el que comienza a ser lo correcto es lo importante. Y en realidad es un gran ejemplo para muchos hombres que a veces no hacen este proceso y que finalmente se van por el camino fácil que es el no asumir sus errores, el consumir, seguir consumiendo y que finalmente... Seguir consumiendo, estar botado en la calle, por ahí, en todos lados y nos separan. Ahora viene a decir que quiere cambiar. ¿Por qué no lo hizo cuando estábamos chicos? Porque no podía. Porque ya no fue, señorita. Porque señora Joana, no podía. Porque qué saca ahora con decir, quiero cambiar todo, si ya la familia ya... Yo a mi mami la voy a apoyar la familia. Usted se casó, tiene pareja, tiene hijos. Tengo mis hijos tan grandes. Si no se hubiera casado, si no hubiera tenido hijos, ¿vale la pena imaginarse esa situación? Como... Hagamos cuenta que no se casó, hagamos cuenta que no tuvo hijos. ¿Vale la pena que hagamos eso? Si sus hijos existen, su marido existe, no vale la pena. Esto es lo mismo. Esta situación, por muy desagradable, que lo entiendo, por mucha rabia que le causen a usted, que es absolutamente incomprensible que le pase esa rabia, existió. No, no sirve de nada seguir diciendo, si no lo hubiera hecho, si no hubiera ido, si no hubiera sido, ya fue. No tiene mucho sentido. Sí, porque yo digo a mi mami, yo a mi mami la voy a apoyar hasta el último. Si ella se quiere divorciar, que se divorcie. No, pero si le estamos hablando de eso, si eso es otro tema. Lo que estamos hablando aquí es de la relación entre padres e hijos. Porque si eso sí, es un tema que... A mí ya me va y me viene. Es que eso... Pero miren lo que pasa aquí. Señora Joana, señora María. Señora Joana, lo que usted acaba de decir es muy importante. Yo quiero ayudar a mi mami. Sí, porque si ella se quiere divorciar, yo la voy a apoyar. Sí, escuchen, pero usted no la está ayudando con el hecho de decir, a mí me da lo mismo. Y seguir recordando el pasado. Es que no me quiero recordar de él, no quiero. Pero por lo mismo, pero no siga recordando que lo que acaba de hacer acá es recordar, cuando usted era niño, recordar lo malo que todo hizo. Y sabemos, y lo sabemos y lo tenemos claro, que él lo hizo muy mal. Sí. Pero esta no es la instancia de crucificarlo y de lanzarle las piedras. Esta es la instancia y por eso es la oportunidad que está, esta vez, no en manos de él. Está en este minuto en manos suyas. Y en suyas, señora María. De poder hacer este corte y decir, ¿qué quiero de acá adelante? ¿Qué me merezco de acá adelante? ¿Quiere seguir recordando? ¿Quiere seguir arrastrando eso? Y además, que ojo, que usted tiene hijos y usted, señora María, tiene nietos. Y los nietos, los hijos y todos los niños van aprendiendo de ese entorno. Es que no solamente es cipo, es que finalmente ese cipo no sea solamente de acá y de acá, sino que sea realmente de lo que usted sienta. Entonces, si ustedes quieren el bien por su familia, es el poder comprender lo que está diciendo don Luis. Y que el pasado se cierre y comenzar un buen presente. Es simplemente eso. Pero para... ¿Qué es lo que tú antes de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Estar internado? Sí, pues tú antes internado y lo logró. Tú antes internado él, tú harto tiempo internado. ¿Y cómo? ¿Y de qué le valió? Yo le explico. Después cayó en lo mismo. Qué buena pregunta. Yo lo que más yo quería es que él cambiara. Señora María, qué buena su intervención. Antes que siga Luis Hernán, y que me parece que Luis Hernán lo va a agarrar muy bien. Creo que, solo una frase. No pretendemos retroceder el tiempo. No. No pretendemos. No pretendemos que usted lo perdone y se case con él de nuevo o vuelva con él. No es eso. Sí. Lo único que pretendemos, y estamos haciendo este esfuerzo, es que la relación entre el padre y los hijos, ojalá se dé una oportunidad. Nada más. Sí. Nada más. Sí, y quiero engancharme que es bueno que haga esta pregunta, porque esa misma pregunta suya se la debe estar repitiendo mucha gente, y que lo viven muchas personas que dicen, mi hijo, mi marido, mi gente conocida ha hecho tantas terapias, y nosotros queríamos que le fuese bien. Y finalmente fracasó, y volvió, y volvió porque le gustaba. No, porque estaban enfermos. Eso es lo que uno esperaba. Es que, señora María, uno opera muchas cosas en la vida, pero si uno es tan rígido en la vida, y no tiene esa capacidad de ser más plástico, ¿qué pasa? No nos podemos adaptar. Y esta estadística es una estadística real, que habla que las personas que comienzan tratamientos de adicciones, muchas veces fracasan de tres a cuatro veces, y vuelven a recaer, y vuelven, ¿por qué? Porque esto es una instancia de constancia y de perseverancia. Pero ahí es donde está el entorno que los pueda acoger. Por eso es que usted, está bien que dice, pero si fue y no tuvo resultado. Pero qué interesante es que a los 63 años, a los 63 años, él pueda nuevamente hacer un tratamiento, porque los tratamientos a veces no pasan más allá de los 50 y algo años. Porque, lo que les decía, es más fácil el camino de seguir la adicción. Y él hoy día, a los 63 años, logró el poder nuevamente, logró nuevamente el poder engancharse, el poder querer sanarse. Y eso es interesante, que a los 62 años, en su segundo o tercer intento, él hoy día está teniendo éxito. Finalmente lo está logrando. Sí. Así es. Muchas gracias, Luis Hernán. Mucho éxito. Para nosotros siempre es importante que las personas puedan reanudar la relación que debieran tener. Y hay relaciones de exparejas, cuando no hay hijos de por medio, por ejemplo, que no tienen ningún sentido, que sigan de amigo o que sigan teniendo una buena relación. Con algún amigo, que por alguna diferencia importante, la relación se terminó, tampoco tiene ningún sentido, a menos que haya una historia más o menos importante. Pero las relaciones de padres e hijos son irreemplazables. Él siempre va a ser el padre y ellos siempre van a ser hijos de. Entonces, en la medida en que nosotros podamos colaborar con un ranito de arena para recomponer esa relación, lo vamos a hacer. Y eso es lo que yo le decía antes que hablara a Luis Hernán. Aquí no se trata de decirle a usted, vuelva con el caballero. No, en ningún caso. O perdone lo que le hizo. Tampoco. El perdón es una cosa sumamente personal. Y usted solamente sabe si está dispuesta a ello o no, o si se dan las condiciones para ello o no. En ningún caso. Lo que sí queremos o lo que sí instamos en esta conversación es a su hija, en este caso, porque aparentemente los otros hijos ya están teniendo algún grado de conversación con él, a que se dé la oportunidad de contactarse de nuevo con su papá. No es el mismo papá con el que usted habló hace un año atrás, pero evidentemente que no. O sea, en la misma imagen usted pudo quizás haber notado solita el cambio que hay. O sea, la forma en la que hoy día conversa, la forma en la que habla, la forma en la que está viendo las cosas. No se trata de borrar la historia para atrás. Se trata de construir de aquí para adelante. Y ambos tienen vida aún que les permite quizás construir una nueva historia. Y eso puede llegar a sanar las heridas que hay del pasado que usted vivió con él o de las experiencias que usted acumuló con él. Quizás hay cosas que nunca va a olvidar, quizás hay cosas que nunca va a perdonar. Pero quizás también hay una historia nueva que se puede construir. ¿Por qué no intentarlo? Solo eso. Doña María, entonces usted quiere el divorcio, quizás con la esperanza de volver a encontrar el matrimonio. En la investigación que hizo nuestra periodista, Don Luis mencionaba el tema de una herencia. ¿Usted sabe a lo que se refiere? Sí. Herencia de parte de mi papi, de mis padres. ¿Ya? Es que resulta de que cuando se vende en la casa de allá, mi padre, que aún no se ha vendido por varias complicaciones que se han afectado por el banco, mi sobrino le pidió la firma a él, porque tenía que tener la firma de él para poder vender. Y a él le dijeron que le iban a dar un exceso de plata, una cosa así. Todavía no se la han pasado porque no ha sucedido el caso, a él vendió la casa. Entonces, ¿a dónde sacan la plata? Cuando se vende la casa, ahí recién se le va a dar lo que iniciaron ellos, lo que conversaron. ¿Por qué hicieron esa oferta? Y él me está pidiendo. ¿Eso fue un acuerdo? Él cree que yo, sí, un acuerdo. Yo, ¿cómo le voy a estar pagando eso? Y yo, ¿de dónde? Cuando se vende la casa de ella, sí que se vende porque todavía no se ha vendido. Ahí ya recién se le va a dar lo que dice él. ¿Y por qué hicieron ese acuerdo con él? ¿Por qué hicieron ese acuerdo con él? Para que le diera la firma. Para que le diera la firma para poder vender la casa. Para que le diera la firma a mi papi, a mis tíos. Porque son casados con bienes comunes. Socioconyugal. Sí, y tiene que firmar a mi papi para que puedan vender esa casa. Sí, pero eso sigue siendo un bien suyo, no es un bien del mexicano. Es que eso le dijeron mis tíos. Eso es lo que nunca entendí, es el tragarme la gloria. Lo que pasa es que cuando uno se casa en sociedad conyugal, el cónyuge es el administrador de los bienes de la mujer. Sí. Hasta el día de hoy. Sí. Sigue en el Congreso durmiendo una modificación para derogar esa reglamentación que ya parece bastante obsoleta en nuestros tiempos. Pero sigue siendo una norma y una regla. Está bien. Si usted obtiene el divorcio, lo que no está bien es que se le pague por esa firma. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo que yo tampoco estaba de acuerdo. Pero si es un acuerdo con su familia, no tengo nada que opinar de esos acuerdos. Son acuerdos entre particulares y todos los acuerdos entre particulares son posibles. Lo que sí es que usted obtiene el divorcio es que ya no va a necesitar la firma de él. Porque este es un bien adquirido a título gratuito, como herencia. Y por lo tanto esos bienes ingresan solo a su patrimonio. Así lo señala el Código Civil en el artículo 1726 que dice que las adquisiciones de bienes raíces hechas por cualquiera de los cónyuges a título de donación, herencia o legado se agregarán a los bienes del cónyuge donatario, heredero o legitimario. Es decir, solo suyo. Y las adquisiciones de bienes raíces hechas por ambos cónyuges simultáneamente, ahí sí pasa a la sociedad conyugal. O sea, esto según reza el Código Civil es un bien que usted adquiere como herencia y por lo tanto ingresa solo a su patrimonio, no al patrimonio de la sociedad conyugal. No. Pero como está casada y el marido será administrador de la sociedad conyugal, necesita la autorización de él para poder disponer. Sí. Cosa que no ocurre si usted se divorcia. Sí. ¿Tiene usted algún otro bien con este caballero en común? Nada. 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 Ya. Lamentablemente se nos cortó la llamada que teníamos con don Luis. Aparentemente se le acabó la batería de su celular a don Luis. Entonces no vamos a poder reanudar la conversación. Pero, en lo que habíamos ya preguntado abiertamente, él estaba de acuerdo con el divorcio. En el divorcio no es necesario establecer nada respecto al régimen patrimonial del matrimonio, ni la liquidación de la sociedad conyugal, ni nada por el estilo, porque son temas apartes. No tienen que ver con esto. Él en algún minuto habló, y en esto lo aclaró a él, de compensación económica. La compensación económica no tiene que ver con este acuerdo familiar que usted tiene del pago en una respectiva suma de dinero. No tiene que ver con eso y, por lo tanto, no es posible incluir una compensación económica de ese tipo, como usted lo señalaba o como don Luis pedía. Entonces tenemos uno, no podemos hablar de compensación económica porque no corresponde. Quien crió a los hijos y se dedicó al cuidado de la familia y hogar común es doña María y no don Luis, por lo tanto, no corresponde a compensación económica. Segundo, no hay más bienes sociales y no es necesario, por lo demás, liquidar la sociedad conyugal en el juicio de divorcio. Lo que sí, creo que ambos deben renunciar a su derecho a compensación económica para agilizar esta gestión y usted renunce también a los ganancieros de la sociedad conyugal si es que lo hubiera y así mantiene su patrimonio reservado. Esa es la proposición que le vamos a hacer a don Luis y esperamos que él mantenga este oficimiento de firmar el acuerdo de divorcio como lo comprometió con nuestra producción, para que así podamos tramitarlo, inscribirlo y usted dé por terminado este matrimonio y pueda rehacer su vida como mejor le parezca, al igual que él. Y con esto cerramos entonces la sesión. Yo creo que va el divorcio, porque lo que quiero yo, lo que quiero lograr es divorciarme. No pensando en más allá, se vio el culpable es él, siempre lo ha dicho él. Estoy bien así. ¿No lo quieres perdonar? No, es que no saco nada. Así ya no, ni mi hijo también, ya no le creen. No, nada. Nada, nada. Voy a estar así, tranquilita. Ya era demasiado tarde ya. Bernabé reclama las visitas con su hija. La madre de ella sería su mayor enemiga. Muy buenas tardes, ahora la sesión, don Bernabé y doña Pilar. Bienvenidos ambos. Caballero, ¿cuál es su caso? Buenas tardes, yo vengo a demandar a mi ex Polola por visita para poder yo ver a la niña. ¿Qué edad tiene su hija? ¿Perdón? ¿Qué edad tiene su hija? Va a cumplir siete años. ¿Y no la está viendo? No. ¿Hace cuánto? Años que no la veo. ¿Años? Cuatro años exactamente, que no tengo visitas regulares que se dieron por el juzgado de familia, que se pactaron y no se han cumplido. ¿Y cuál era el régimen que se acordó en el tribunal? Quincena, fin de mes. El 18 de septiembre lo pasaba con ella, el 19 conmigo, el 25 de diciembre con ella, el 1 de enero conmigo. O sea, está bien clarito. ¿Y por qué no la ves? ¿Por qué él en forma voluntaria decidió dejar de verla? No. Voy a hablar un poco de la historia para que se entienda. ¿Por qué? Perfecto. Yo soy divorciado. Tengo cuatro hijos en mi matrimonio. Desde mi matrimonio hasta... No había ninguna pareja, ni mujer, ni nada. ¿Pilar? Desde Pilar, desde señora Pilar hasta la fecha no tengo ninguna... Tampoco tengo ninguna pareja. Nunca más he vivido con una mujer. ¿Y hace cuánto que están separados? Hace más de cuatro años. Desde que nació la niña. ¿Siete años? Sí. Y nunca más yo me quedé solo. Hasta el día de hoy. Perfecto. ¿Según usted? Yo conocí a la niña, o sea, a señora Pilar la conocí a la iglesia evangélica, porque pertenecemos a la iglesia evangélica. En ese entonces ella era casada. Su esposo falleció. Después de los dos años, más o menos, empezamos a tener una relación. Mi primera conversación hacia ella fue que yo no quería tener más hijos. Venía de un matrimonio malo, mi ex esposa me había sido infiel. En fin, ella aceptó que no debiéramos hijos. Lo aceptó, pues lo liábamos a ella en su casa, yo en la mía. Tuvimos una relación entre comillas buena, no puedo decir lo contrario. Hasta que quedó embarazada, tuvo la niña. ¿Quedaron embarazados? Bueno, quedaron embarazados, tuvo la niña. Yo en ese entonces, si entiendo que creo que fui egoísta, me retiré, terminamos la relación. Yo reconocí a la niña, entré al parto, todo normal como padre. Ni un problema. Yo en ese entonces tenía un buen trabajo. Me acerqué a ella y yo le dije, mira, yo te voy a dar 40 mil pesos de dinero, más leche, pañales, aparte. Perfecto, ni un problema. Pues con un par de unos meses me subieron el sueldo, me acerco donde ella y le digo, mira, me subieron el sueldo, te voy a dar 50 mil pesos, más todos los bienes que son leche, pañales, en fin. Para que no tengas problemas, yo me corro con los gastos, pero sí la manutención. Por mano. En el año 2014, en junio de 2014, 29, muere mi madre. Y en julio, a mediados de julio, el 18 de julio, si no me equivoco, el 2014, recibo una carta donde la señora me había demandado por pensión alimenticia. Fue en ese entonces. Fuimos a mediación y de ahí se hicieron las visitas regulares con las fechas ya dadas. Y se fijó a una pensión también. Claro, en ese entonces fueron 49 mil 500 pesos, que era más o menos lo que yo le daba por mano en ese entonces. Se abrió una libreta y desde entonces yo empezamos a depositar sin problema. Tuve visitas regulares con la niña sin problema. Ella me la pasaba, yo la llevaba a mi casa, salíamos, íbamos con fotos con mis hijos, en fin. Pasó el tiempo, dos años, no hubiera un problema, yo estaba estudiando INACAP, quedamos de acuerdo en el juzgado que mi hermana mayor iba a ir por la niña porque estudiaba yo. Y después yo la iba a dejar, en fin, ningún problema, todo hasta ahí, no había ningún problema. El problema se empezó a suscitar. Ella tuvo, me mandaba a buscar que la niña necesitaba zapatos. Perfecto, yo me acerco, le compro zapatos, dos pares y un vestido. Ni un problema, lo recibe, se los voy a dejar con mi hija mayor, ni un problema. Cuando a las dos semanas me llama ella, me ya molesta que la niña necesitaba zapatos. Dos semanas que se la había comprado, me llama que necesitaba zapatos porque uno se la habían mojado y el otro se la habían hecho tira. Tal cual, palabras de ella. Entonces fue cuando yo me acerco a la casa de ella a la tarde, después del trabajo, con mi hija mayor, a la casa a hablar con ella y se baja mi hija y tuvieron una discusión con mi hija. Con mi hija, mi hija mayor. ¿Y qué edad tiene su hija? Hoy día tiene 23 años. En ese entonces estaba embarazada de mi nieta. 19 años también. Claro. Y tuvieron una discusión. Perfecto. Yo pesqué a mi hija, si ella me reclamaba a mí que yo me había quedado callado, que no había, entre comillas, el pescado de mi hija y la zumbiado y ya la subí arriba del auto. Yo me quedé callado, la subí al auto, le dije, vámonos, no hay problema. Nos fuimos. Voy a fin de mes a buscar la niña y sale la madre de ella diciéndome que yo tengo una orden de alejamiento y que no me puedo acercar a la casa. O sea, la buena onda les duró un año. Perfecto. Voy a carabinero, pregunto si es cierto que tienen una orden de alejamiento. Pasaron los días, unos 20 días, llegaron a PDI a la casa a buscarme porque yo tengo que ir a declarar. Voy a PDI sin ningún problema, con todos mis papeles. Voy a PDI y me encuentro con la tremenda sorpresa que estaba demandado, porque dice la demanda, que estaba demandado por amenaza de muerte con arma de fuego que fueron sus padres, su foto de sus padres como testigo y firmaron la demanda Sena Carmen Gloria. Yo me casi me caí de espalda. ¿Y eso no había pasado jamás? Ella tuvo un alegato con mi hija, no conmigo. Yo no tengo ni arma de fuego ni nada. Eso fue lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Es verdad que yo lo llamé para decirle que tenía esa necesidad, que era como urgente con la niña porque ella había tenido un hincapiése en el colegio, en el jardín, en esa época. Habíamos salido de paseo y había perdido uno de sus zapatitos. Eso es real. No es real que él me haya estado ayudando con 40 mil pesos cuando la niña nació. No es real que me haya ayudado en el embarazo. Sí es real que cuando yo le dije que estaba embarazada, hasta ahí llegó la relación, él se fue. Él siempre me responsabilizó a mí del problema que era tener una hija, porque para él la niña es un problema o un gasto, un problema y algo que él no quería tener y lo ha dejado súper claro de que la responsabilidad fue mía y yo tengo que hacerme cargo sola de ese problema. Nunca existieron los 40 mil pesos por mano. Cuando yo tomé la decisión de hacer la demanda de pensión de alimento, yo súper inexperta la hice y acepté lo que yo pensé que era lo correcto y después supe que no era ni siquiera el mínimo, pero era algo que no tenía. Y comenzaron las visitas. Es real el tema de que las iba a buscar a la niña, a su hermana, mi hija era muy pequeña, pero cuando él tenía visita, teníamos como mucha, no sé cómo se dice, como él verbalmente siempre me hacía saber que era un problema a la niña, que era un gasto a la niña y que él no quería tener a la niña y públicamente él también siempre dijo eso y me responsabilizaba siempre a mí del cacho, que era tener una hija a su edad con hijos más grandes y que yo siempre lo supe. Si tuvimos la relación hasta antes de yo quedar embarazada, sí fue una buena relación. Yo venía saliendo de mi periodo de luto, del fallecimiento de mi esposo, tenía un hijo muy pequeño, me había tenido que ir a vivir a casa de mis padres, yo perdí mi subsidio, mi casa para pagar las quimioterapias, las primeras quimioterapias de mi marido, vendimos todo, entonces yo volví a la casa de mis padres, me apoyé mucho en la iglesia donde asistía con mi marido, donde sí efectivamente él asistía y lo conocí de otra forma, ya no como miembro de la iglesia, y comenzamos a tener una relación. No tuve problemas yo con sus hijos, excepto con la niña mayor, que como era más grande, le costaba más tener una relación con la nueva pareja de su papá, pero nunca tuvimos problemas hasta ese día. Y sí, es real que él me fue a amenazar a la casa. Así como cientos de personas han confiado en nosotros para darles una mano, usted también puede hacerlo. Queremos acompañarlo. Cuéntenos su historia al 227077692 o escríbanos a carmengloria.tvn.se No tuve problemas yo con sus hijos, excepto con la niña mayor, que como era más grande, le costaba más tener una relación con la nueva pareja de su papá, pero nunca tuvimos problemas hasta ese día. Y sí, es real que él me fue a amenazar a la casa. El alegato lo tuvo con mi hija mayor. Si tuviera mi hija mayor o si la pudiéramos llamar, el alegato lo tuvo con ella, no conmigo. Jamás fue el alegato conmigo, jamás. Entonces, cuando a mí me llegó la orden de alejamiento, fui a juzgado a preguntar, tenía que esperar la orden del juez. Cuando nos citaron al juez, a juicio, yo me presenté, ella no se presentó. Y el fiscal a mí me, gracias a Dios que ella no se presentó, obviamente porque es mentira, me... ¿Sobreselló? ¿Ah? ¿Sobreselló? Sí, el fiscal me estaba pidiéndome tres años y un día de condena porque yo era una amenaza para esta señora. Gracias a Dios no fue y me volvieron a colocar otro año más de orden de alejamiento. Yo nunca he ido a su casa, yo a ella me la he topado 12 millones de veces en Colina, porque es muy chico Colina, donde yo me doy vuelta, camino, cruzo la calle, me meto en una tienda, nunca me la he topado, yo jamás le he dicho una mala palabra ni nada. Jamás he ido a su casa a hacerle un escándalo, jamás. Porque no podía, tenía orden de alejamiento hacia mí. Y todavía no tengo orden de alejamiento y jamás voy a su casa. Pero ha pasado cuatro años. Y yo jamás he ido a su casa. Él nunca hizo un intento porque esa orden de alejamiento que era hacia mí, él poder ver a su hija, ni legalmente. Yo fui muchas veces a preguntar si él había hecho alguna petición y me decían en el tribunal que no. Y si él no había tenido interés en ver a la niña, yo no iba a hacer nada para que... La mamá me dice a mí, si lo vemos aquí, buscando a la niña, la voy a echar a los cadeneros. Yo por no hacerle un problema, por no hacerle jamás a ella nada, ningún tipo de problema. ¿Y por qué no ha ido al tribunal a regular esa situación? Mire, fui al tribunal. Fui al tribunal. Fui a mediación para que regularamos las visitas. Se le informó, no llegó ella. Fui otra vez al tribunal. ¿Y pidió, se le estuvo órdenes de apremio? Pero cité las órdenes de apremio. Fui al tribunal y me dijeron, ya no se hace por escrito, ahora hay que hacerlo por internet. Perfecto, ningún problema. Voy a internet y no hay ningún ícono donde yo la demanda por orden de apremio. En internet. No, porque no existe una demanda por orden de apremio. Eso. Fui otra vez al, ¿cómo se llama? Al juicio de familia. Nuevamente. Para, para ver el tema, más que un orden de apremio, yo a mí no, mi intención no es que ella pague con cárcel, nada. Para volver a la niña, no hay ninguna solución donde yo pueda hacerlo por internet. Él me buscó porque tenía una deuda. Me buscó. Y quería repactar esa deuda. ¿Deuda de qué? Una deuda de alimentos. Él me buscó porque... ¿Está con deuda de alimentos hasta el día, caballero? Pero sí, estoy al día. Tengo las constancias acá. Él en este momento me debe 315 mil pesos. Me llegó la semana pasada a la orden del tribunal. Mire. Yo, la señora firmó una orden de arresto por lo mismo 315 mil pesos en julio. Aquí están las condenas. ¿El pago? ¿Pagó? Me fui preso. Cinco días. Eran 500 y pagó 200. Y le depositó a mi hija mayor que aquí están los depósitos. Tráigame la carta. Le depositaron... Permiso. Ahí están todos los documentos. Permiso. Le depositaron 140 el día 8, el día que yo caí detenido. Y después, el día 12, le volvieron a depositar. 120 más. Después, yo salí a la cárcel y le seguí depositando hasta el día de hoy. Me falta el lado de mañana que el fin de mes va a tener en su cuenta los mismos 73 mil pesos porque subió la pensión 3 mil pesos más. Entonces, no voy a decir que son 315 mil pesos porque se le ha pagado la deuda como corresponde. Están ahí las últimas tres constancias de carabineros de donde yo no puedo ver a la niña. Ella, la verdad que yo he tenido esta cantidad de problemas y yo a ella jamás le he hecho un problema de nada. Lo único que necesito es ver la niña. Él dijo que no iba No meterla detenida, no firmar nada, porque no soy ese tipo de persona de andar buscando una venganza que ella metió presa, yo te meto preso, que tú me pegaste, yo te veo. que no va a mi domicilio, ¿por qué puso una constancia que no puede ver a la niña si no va a la casa? Señora, aquí está la orden de arresto que firmó usted misma y efectivamente es por 354 mil 207 pesos, va por 500. Y el caballero los pagó y aquí está el certificado de cumplimiento tanto de la reclusión nocturna como del pago. No hay deuda. Ok. ¿Y este documento? Por lo menos respecto a ese monto no hay deuda, no sé si de ahí para adelante. Tengo un documento que dice total adeudado al 9 del 10 del 2019. Ahora. 315 mil pesos. Traiga, por ahí. Si están las deudas pagadas, falta solamente lo de este mes que lo se reposita mañana. ¿Cuánto es la pensión de alimento? Estaba en 70, pero como ahora llegó el reajuste, ese mismo papel lo tengo yo, quedan en 73 mil pesos. que mañana va a estar depositada en su cuenta como corresponde. Ahora, si ese documento ya no corre, yo no tenía idea. ¿Vuelvo para allá? Sí. Ella hizo lo mismo que está haciendo conmigo, lo hizo con la familia de su exesposo. Ella demandó a los padres de ellos por pensión de alimento también, en el cual la señora, su ex suegra murió sin ver a su hijo. Está haciendo exactamente lo mismo conmigo. La familia del difunto también tuvieron el mismo problema, los demandó por pensión de alimento y jamás han visto al niño. Entonces... ¿Eso no tiene influencia en este caso? Fíjese, para qué momento entiende un poco los problemas que hemos tenido. Caballero, yo le sugiero ir a revisar el monto de sus reajustes porque puede ver que efectivamente hoy día se deban 315 mil pesos. No es la misma suma por la que se decretó la orden de arresto. Este monto me da la impresión que es la diferencia por los intereses. Puede ser. No por los intereses, pero los reajustes, perdón. Eso puede ser. Porque cuando a uno lo condenan a pagar una suma de dinero, al igual que cualquier obligación en dinero, tiene este afecto de reajustes, a lo menos en forma semestral. Entonces, seguramente, si usted pagó los 70 mil durante mucho tiempo y no los reajustó, se deben haber acumulados reajustes. Y esos reajustes son los que hoy día acumulan, hasta octubre del 2019, acumularían 315 mil pesos. Sí, no hay ningún problema. Puedo ir a Juegos de Familia y hacer el trámite y no tengo ningún problema. Sí, y puede ofrecer también una fórmula de pago para esa diferencia. no hay ningún problema. Y, señora, respecto a lo que nos estaba contando, de que evidentemente ustedes no tienen una buena relación, independiente de cuál sea la historia de ustedes, el caballero hoy, aparentemente, según lo que dice acá y por algo está acá, tiene intenciones de tener una relación con su hija. ¿Qué opinaste al respecto? Que teniendo teniendo conocimiento que es el derecho de mi hija de tener una relación con su papá, no es lo que a mí me agrada, pero sé que tiene que pasar. La forma me gustaría que fuera que él ha hablado tanto, estoy tan nerviosa, cuando él me buscó para repactar una deuda más grande que había y volver a ver a la niña, yo cumplí y él también, él pagó y yo traté de entender que ellos tuvieran una relación y los juntábamos en un lugar público, él estaba con ella, pero fueron muy poquitas veces y después él empezó a tener unos problemas familiares y dejó de nuevo de lado el contacto con la niña y después quería de un día para otro llevársela porque él no quería tener un contacto conmigo, entonces yo le dije que eso no iba a pasar porque era injusto para la niña si no lo había visto tanto, mi hija tiene seis años, es muy pequeña, más de cuatro años que no han tenido una relación directa, frecuente y regular, entonces yo encontraba que era injusto y yo le volví a ofrecer que la viera de a poco y él no quiere porque no quiere verme a mí, entonces si él va a tener va a hacer uso de su derecho y la niña la va a tener que ver, me gustaría que hubiera un apego, hubiera una regularidad y... ¿Qué opinas de eso? Sí, no tengo problema, es que mire, te vuelvo a decir, yo no tengo ningún problema pero es que de verdad que me complica estar con la niña y con ella, porque no hemos tenido nunca una buena relación y no soy, no le subo el lomo, soy directo, he tenido muchos problemas en la vida, entonces no, por ser directo, yo quiero una relación ¿Me está hablando de usted? Sí, yo tengo la... respóndame lo mismo, ¿qué opina usted pensando en su hija? No, está bien, pero... ¿Está bien qué? Está bien que ella esté presente, pero terminamos discutiendo igual. ¿Por qué? Porque está bien que ella esté presente. Porque sí, es cierto, son cuatro años, casi cinco ya, que no he tenido una relación directa con la niña, pero no es porque yo no haya querido. Vuelvo a decir, tuve dos años de alejamiento que me sacaron prácticamente volando por las ventanas. La explicación a su hija le va a servir bien poco. Su hija lo único que sabe es que no lo conoce. Me conoce, sabe que soy papá, pero no me dice papá. Conocer a una persona es más que ver una foto. Sí, sí, lo entiendo. Conocer a una persona es saber qué le gusta, qué genio tiene, qué cosas le enojan, qué cosas le emocionan. Yo no tengo idea, por ejemplo, qué colegio va, porque nunca he tenido una... Por eso, ni usted la conoce, pero lo más importante, ella no lo conoce a usted. Sí, por supuesto. Si yo tampoco la conozco a ella, si yo le digo... ¿Eso es lo que le tú dices? No tengo ninguna... No sé nada de la niña y quiero saber, quiero saber que ella tiene hermanos, tiene sobrinos, tiene tíos de la misma edad de ella, un poco más chicos que viven conmigo en mi casa. No hay ni una relación. Vamos a pedirle a nuestro psicólogo Pamela Lagos que se sume a la conversación para que les explique la relevancia de lo que estamos conversando. De que la niña, tal como dice usted, tiene un derecho, que es tener una relación directa y regular tanto con su familia materna como con su familia paterna. Que el padre también tiene un derecho de tener una relación con la hija, pero que las condiciones son las que aquí son complejas debido a que ustedes no han mantenido una relación constante en el tiempo y por lo tanto la niña no lo conoce y usted conoce a la niña. Y mientras Pamela nos habla sobre ese tema, yo no puedo evitar decirles y aunque sea restregar la herida por los argumentos que ustedes me están dando en este minuto. Es porque lo que uno recalca una y otra vez que se tomen con mucha, pero con mucha seriedad es tener un hijo. Si yo no estoy segura si la persona que tengo al lado quiero mantener una relación con ella estable en el tiempo o de larga data, ¿cómo piensan, cómo se despreocupan de algo que es tan importante que los une de por vida que es un hijo? Si él la había exteriorizado a usted primero, que no quería ser papá, que no bajó ningún punto, ¿por qué se arriesgó a ser mamá con él? Y si usted, su decisión personal era no ser papá, ¿por qué no tomó sus propias medidas de resguardo? ¿Por qué le entregó esa responsabilidad tan importante de su vida a ella? No, yo simplemente confié. Mire. No, no, no. Eso es lo que usted quiere llamar confianza y que lo podemos llenar de palabras románticas se llama irresponsabilidad. Cuando... Nada más. Si yo no quiero que pase algo, yo tomo las medidas. Usted es responsable de su vida, no la señora. Cuando fui a... Cuando terminó la... ¿Cómo se llama la...? Este problema, yo me acerqué a ella y mire, con esto fui a pedirle matrimonio, que nos casáramos, que arreglaramos nuestra vida. Tampoco es esa la solución. Ya, pero ella me responde así. Tampoco es esa la solución. ¿No está entendiendo lo que usted dice? Sí, sí estoy entendiendo. Si yo, adulta, responsable, mayor de edad, quiero pasar los chanchos sexualmente en mi vida, estoy en mi derecho. Yo quería tener... Pero si soy responsable y no quiero quedar embarazada con el caballero con el que lo estoy pasando maravilloso o no quiero contraer alguna enfermedad de transmisión sexual, me cuido yo. Sí. No puedo después ir a decirle al caballero, pero ¿cómo? Mira lo que me hiciste. Y yo. Sí. ¿Cuál es mi grado de responsabilidad? En una relación de pareja la responsabilidad es recíproca. Ella tenía la obligación de cuidarse o de asumir a quien se estaba, el riesgo que estaba corriendo y usted también. No es solo de ella la responsabilidad, ni es solo de él la responsabilidad. Ambos hicieron algo acá que trae consecuencias de por vida y que hoy día tienen que asumirla tal cual es. Ya no sirve de nada que se sigan rechegando en la cara. Es que yo no quería tener hijos. Es que tú, como no te querías tener hijos, no te querías hacer cargo de mi hijo. El hijo hoy día existe, está ahí y hay que cumplir. Solo un detalle porque creo que es súper importante el punto que estás dando. Las responsabilidades son individuales. Si soy yo quien no quiere tener un hijo, sea la mujer que queda embarazada o la que la va a llevar en su guata, soy yo el que me hago cargo de la situación. Respondiendo a tu pregunta de esta niña que tiene seis años y no conoce al papá, no es menor además que tenga seis años. Es una edad tremendamente vulnerable para la autoestima de los niños y se habla poco de eso porque como que uno cree que son los primeros años y después para arriba y allá. Pero los niños cuando entran al colegio ven más autoestima en muchos aspectos porque se dan cuenta que en la casa siempre le dijeron que era la más rápida y después no era la más rápida para correr porque se dan cuenta que hay niños que tienen más habilidades que ellos en otras cosas y empiezan a comparar sus familias con las de los demás. Es justo en ese momento en donde usted está pidiendo tener visitas con ellos. Por lo tanto, es fundamental que ella primero lo conozca de a poco que usted se gane la confianza de ella que usted le demuestre que va a ser un padre constante en este caso por A o B o C motivo principalmente creo yo por problemas que han tenido entre ustedes lo que ha pasado es que hemos tenido una niña que ha tenido un papá parcial que ha aparecido a ratos lo conoce sabe quién es pero desaparece fácilmente. Eso no puede seguir pasando. Si van a instaurar un régimen de visita y va a empezar a ser papá como corresponde los dos los dos tienen que comprometerse a que sus discusiones sus peleas porque no sé qué o porque no quiero ir al parque ni verle la cara se las van a tener que guardar bien guardadas en el bolsillo y preocuparse del foco que es ella para lograr una no sé una visita por ejemplo un fin de semana que es lo que todos los papás como que aspiran hay fin de semana por medio no va a ser y yo creo que eso quede súper claro esto no va a ser que usted se tenga que juntar con la mamá en una placita dos, tres veces esto va a ser dos, tres veces en una placita después salir a lo mejor juntos después a lo mejor llevársela un par de horas y devolverla y es un proceso en donde lo primero que tienen que hacer es salirse ustedes dejar de pensar en lo que ustedes quieren en las ganas que puede tener de verla o que conozca y tenga más contacto con su hermano o en la rabia que puede tener porque el señor desapareció y empiecen a pensar en que esta niña está empezando a construir una identidad en una previa a la adolescencia y está empezando en el colegio los niños empiezan a construir lo que se llama la identidad social y empiezan a relacionarse y se les abre el mundo en ese proceso y en esa construcción ustedes son claves y ella ya debería tenerlos listos lo que uno espera es que los niños lleguen al colegio con los papás claritos quienes son y quienes están ella no lo va a tener entonces necesitamos mucha, mucha pega de por medio mucha paciencia y mucha empatía por favor yo no tengo problema si estoy aquí porque quiero ver a la niña quiero tener una relación directa con ella que nos conozca a su hermano a sus sobrinos pero hasta antes que entrara Pamela he estado usted indicándome de la mala relación que tiene con la señora y que siempre terminan discutiendo y si usted quiere tener una relación con su hija lo que está explicando Pamela es que esa relación tiene que mejorar si yo no tengo problema nadie les pide que sean amigos y que salgan al cine juntos y a comer juntos pero tiene que ser bajo ciertos parámetros mínimos de respeto es la madre de su hija y él es el padre de su hija junto a ese punto me gustaría tocarlo que si fuese posible porque trabajo que estoy he tenido que estarlo dejando porque llega la PDI por esto por esto otro que por favor si tengo una deuda yo se la cancelo hacemos los arreglos vaya al tribunal planteé una fórmula de pago y se libera del problema el problema cuando llega la policía a buscar a los papás que deben pensión de alimento el problema no es el hijo el problema no es la madre del hijo el problema es usted que no hace nada frente al tribunal pero yo he ido al tribunal vaya al tribunal todo el tiempo que ha sido necesario y he pagado todo el tiempo que ha sido necesario no, no es así no es así no es así sabemos ya y lo explicó que tuvo un problema por no pago de pensión y que lo solucionó lo felicito ahora aparentemente tiene un problema porque no ha hecho los reajustes es un problema suyo no es de ella no es que ella sea mala usted no hizo los reajustes y por ley está obligado a hacerlo vaya al tribunal y proponga una forma de pago o si la señora no le ha pedido ninguna orden de apremio a pesar de esto empiece todos los meses a pagar un poquito más para que vaya a disminuir toda esta deuda ojo con eso porque tienden a echarle la culpa a quien solicita la medida de apremio si usted estuviera al día y no tuviera ningún problema nadie puede solicitarle una medida de apremio y si la persona usted tiene razones atendibles para no haber cumplido y la otra parte no quiere entenderlo bueno solicitele al tribunal que lo comprenda que lo atienda y que le dé una facilidad de pago pero es usted el que tiene que hacer no es ella la que tiene que hacer y usted señora ¿qué opina de lo que dijo Pamela? ¿está dispuesta a que su hija tenga una relación con el padre a que esta relación sea como dice Pamela muy de a poco seguramente con presencia de usted? sí es el derecho de mi hija de tener una relación con su papá considero que figura paterna no le ha faltado porque no estoy diciendo que él no la cumple sino que mi papá ha estado bien presente y mi familia bien presente en la crianza de la niña y de hecho en el colegio no hay registro de algún problema alguna dificultad que la niña presente yo estoy como súper preguntando siempre pendiente de ella de ella de mi hijo yo lo voy a buscar yo no dudo no dudo que la tenga en cuidado pero reconozco que es una pero sí reconozco que él tiene mi hija más que nada mi hija es la que tiene ese derecho y también esto ya ha pasado ya que hemos tratado hemos conversado hemos tratado y lo por ella porque es mi hija yo lo voy a volver a hacer es importante que los dos entiendan que la niña tiene que estar que voy a pedir a Pamela que lo recalque durante una primera etapa en una esfera de resguardo o sea la niña tiene que sentirse tranquila y segura y además lo hemos hablado muchas veces en el programa Pamela es muy importante que nosotros le enseñemos a los niños con hechos con actos de que no es bueno que se relacionen con gente que ellos no conocen que no se vayan con cualquier persona y hoy día usted será el papá aparecerá en un papel que es el papá tiene sus genes tiene su sangre pero la niña no lo conoce no sabe quién usted es sí, sí, lo tengo claro eso lo tengo más que claro hay que hacer un trabajo de generar un vínculo con ella la gente habla del apego ¿han visto? y todo el mundo cree que tiene que ver con si toma el leche o no toma el leche pero no el apego va mucho más allá el apego tiene que ver con quién es esa persona que yo sé que va a estar al lado mío que me va a cuidar me va a proteger y que si se va no va a desaparecer que va a volver y si yo la necesito va a estar para lograr eso necesitamos primero que todo visitas periódicas cortitas en donde lo vaya conociendo sin correr el día sin decir es que justo hoy día no voy a poder en la práctica o sea voy a ir todos los sábados entre las 2 y las 4 perfecto todos los sábados entre las 2 y las 4 mientras esté la mamá en un lugar en donde la niña se sienta segura pasamos harto lato una placita un parque cerca de la casa ojalá para que ella se sienta que es un lugar que conoce ¿cómo sé si puedo empezar a avanzar un poquito más? porque va a empezar a pasar si es que esto lo logran bien si ustedes no discuten si ella logra tener un vínculo de a poco ella va a empezar a querer pasar más tiempo con el papá y va a empezar a pedirlo y va a encontrar que de 2 a 4 es poco y no se va a querer ir y ahí podemos empezar a ofrecerle un poquitito más de rato a lo mejor después se va a atrever a ir a comprar con el papá a la esquina y la mamá se puede quedar y sale de la vista de la mamá pero ella se siente segura para ir y después recién ahí podemos ofrecerle ir un rato sola con el papá por el tiempo en que ella se sienta segura por eso es que es tan importante la empatía por eso es que es tan importante esto de entender que la necesidad acá es de ella porque ¿qué pasa en esos casos? los papás se la llevan y la niña por ejemplo a las 2 horas empieza a angustiar y quiere volver y los papás ¿qué hacen? la tratan de convencer y eso genera angustia porque en algún punto ella necesita volver a recargar energía por así decirlo con su figura o sea si en una primera instancia decimos de 2 a 4 y resulta que la niña a las 2 y media ya no quiere estar ahí se acaba por esa vez y la siguiente vez trataremos un ratito más otro argumento que uno escucha mucho como abogado es que llegó a buscarla la mamá y la niña no quiere ir no quiere estar esa pega de la mamá la pega de la mamá previa es también incitar y potenciar esta relación voy a ir contigo voy a estar cerca voy a estar cerca mira que entretenido para que lo conozcamos para que puedas pasar tiempo con él lo vamos a pasar bien juntos esto no es un drama esto no es algo terrible porque también pasa mucho que las mamás se angustian y eso es parte de esto todas las mamás nos angustiamos cuando por ejemplo tenemos que dejar a los hijos y nos los vamos a ver en un rato pero si yo le traspaso esa angustia los niños necesariamente no van a querer ir así que ahí la pega va a ser de usted de ir construyéndole esta relación también a ella cuando el papá no esté y eso también va a ser pega del papá de ser tremendamente responsable con esto si empezamos un vínculo y se lo quitamos va a haber un duelo importante y su hija ya está creciendo va a llegar un minuto en donde simplemente de verdad que no va a querer verlo si yo no tengo problema yo en este minuto los días domingos son los días libres porque en la vanadería trabajo en la vanadería hoy día y se trabaja todos los días ¿domingo después de almuerzo por ejemplo? ¿la acomoda usted señora? porque yo en la vanadería se trabaja de lunes a lunes entonces yo tengo solamente el día domingo libre ¿señora? ¿domingo por medio? puede ser puede ser un día en la semana es que yo dispongo del domingo para ir a sí está su derecho de también tener sus cosas que hacer ya domingo por medio más un día en la semana dice la señora ¿qué día en la semana puede? no, es que yo tengo libre por ejemplo de 12 a 2 que es la hora de colación yo la puedo tomar no tengo problema pero la niña está en el colegio esa hora sí, porque no coincidimos entonces ¿domingo por medio por ahora? sí, domingo por medio yo no tengo problema pero como le digo ¿partamos este domingo? tengo que para que lo vea o para yo empezar a hablarle de ella para que empiece a verlo un ratito para que empiece a verlo ¿con usted? ya este domingo ¿a qué hora? ¿de 2 a 4? ¿de 2 a 4? sí, yo no tengo problema más si le digo yo el día domingo lo tengo libre perfecto ¿algo más que agregar Pamela? no, solo pedirle a Pilar que yo tengo entendido que durante este tiempo han hablado poco del papá es bueno que le explique que se junto con él hable con tu papá y vamos a tratar de juntarnos el domingo para que ella pueda empezar a prepararse también emocionalmente para ese minuto un ratito no te preocupes yo voy a estar contigo vamos a ir a jugar vamos a pasar bien y cualquier cosa que tú necesites yo voy a estar ok es es sumamente importante que la niña conozca a su padre y conozca a su madre y a la familia de su padre y a la familia de su madre no todos tienen la suerte de hacerlo y si este caballero hoy en día se lo toma en serio puede llegar a tener una muy buena relación para su hija y su hija puede llegar a tener a lo mejor varias imágenes paternas esto no va a borrar la imagen del abuelo ni a lo mejor de otra pareja suya pero ella tiene un papá ese es el papá con todas las virtudes y todos los defectos que pueda tener pero creo que parte del desarrollo de nuestra propia integridad como persona es conocer quienes son nuestros progenitores entendernos a veces nosotros mismos tiene que ver con saber de donde venimos muchas gracias ya caballeros vaya morando a esta deuda que tiene por reajustes para que la señora no se vaya a enojar y porque es un derecho además y a partir de este domingo entonces entre 2 y 4 van a reanudar la relación con su hija insisto en forma bajadera respete los tiempos de su hija respete si ella quiere un poquito menos un poquito más quiere irse antes no quiere hablar quiere hablar tiene que hacer un trabajo con su hija tiene que ganarse el cariño de su hija y trata de fomentarlo por el beneficio que puede significar para ella no piensa en él para su hija es necesario y con esto cerramos una buena solución solamente ella obviamente quería victimizarse y hacerme creer a mí como la mala persona pero no lo fue así él es una persona muy mentirosa claro por supuesto yo jamás en mi vida le he amenazado en mi casa no existe un arma de fuego somos evangélicos y él estuvo condenado a estar dos años alejado de mi trabajo de mi casa de mi domicilio por violencia intrafamiliar y eso es un hecho de la causa y fue real el tema del arma fue real jamás en mi vida ha habido un arma de fuego como lo dije en el juicio en mi casa hay una biblia un acordeón y una guitarra es la tercera vez que hace lo mismo ¿qué ha pasado a la adversidad anterior? tiene un problema familiar y se aleja de nuevo de la niña deja de verla deja de aportar desaparece nada ir a buscar a mi hija el día domingo para poder verla se asusta cuando llega de nuevo la orden de arresto y quiere volver a verla y quiere repactar y abonar y todo malo llevo cuatro años sin ver a mi hija han sido seis años de lo mismo durante la segunda temporada conocimos tantas historias inolvidables como las que recién recordamos pero pronto conoceremos nuevos casos nuevas historias que nos impactarán porque viene nuestra tercera temporada a